O puedo también invocar a esta y tener 8, 9. Pues sí, ya tengo trichula normal. Trichula, trichula. Yep. Quiero cerrar una carta del campo, sí. Ok, yo selecciono, vale. Cerrar una carta del cementerio, sí. Que sea en la vat. En la mano también, sí. Solamente en la mano, así que... Y ese todavía se puede invocar de manera especial. Y GG's. Hola, ¿qué tal? Son uno aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y hoy vamos a ver el deck de Barrera de Hielo. Tal vez el mejor deck para sacar al nuevo trichula. Por lo menos el deck más barato. Ya que este deck nada más tiene puras cartas R y N en su deck principal. Bueno, de las esenciales, pues. La única esencial que es ese R es el medallón de la Barrera de Hielo. Lo cual no es nada más activado una vez por turno. Entonces puedes activar varios de estos. Y con eso sacar tu combo principal. Entonces, de preferencia, meter tres copias de esta. Todas las que tengas, sí o sí. Vale. Las otras cartas tan importantes van a ser la de Veladora y la Oradora. Debido a que, de Veladora, te puede descartar una carta para sacar cualquier cantante. Ahorita vamos a ver los dos cantantes. Y la Oradora se puede invocar de manera especial desde la mano. Y también, están en el cementerio. Puedes sacarte un token permitiéndote tener otros niveles. Permitiéndote jugar con los niveles para poder hacer tus sincros. Muchas veces lo que necesitas para poder hacer tu trichula o el trichula cero. Ahora sí, ¿qué vamos a sacar con esta carta? De preferencia, el mejor cantante es el Hexa. Ya que este te puede tirar al cementerio otro monstruo de barrera de hielo. Y cambiar su nivel. Entonces, te permite jugar con los niveles también. Entonces, tenemos varias opciones por aquí. De preferencia, tiramos al Suijin. Ya que en el cementerio se podría revivir en todo caso. Por supuesto, no juegas tanto con los niveles. Ya que necesitas seleccionar un monstruo en el campo. Y bajarle dos niveles. Y ya con este tienes otros dos niveles. Pero bueno, es un monstruo extra que te puede servir. Ya que los trichulas, ambos requieren dos monstruos que no sean cantantes. También otra opción que podemos tirar es el Prior de la barrera de hielo. Este es otro que se puede invocar de manera especial desde la mano. Lo malo es que no te permite hacer invocaciones especiales de nivel 5 mayor. Entonces, de preferencia, esto se va a usar en el primer turno. Para hacer ya sea Exit o algo así. Digo, también se puede usar en los siguientes turnos para hacer Exits. Pero sí, es nada más como una jugada extra. Una posibilidad extra. Pero bueno, si quieren quitarlo, lo pueden quitar. De preferencia, estos son los primeros que vas a enviar al cementerio. Si es que quieres copiar un nivel 2. Ya que este te sirve también como cantante. Y de preferencia, nivel 3 va a ser a esta. Bueno, más bien, sí o sí, nivel 3 va a ser este. Este tiene un efecto decente en el campo. Que es que todos tienen que colocar sus cartas de magia antes de activarlas. Pero lo malo es que no se pueden jugar de manera especial. Entonces, pues, meh. Más que nada lo vas a usar para tirar al cementerio. Para usarlo con esta. Y listo. El último monstruo es el General Wayne. Este también se puede invocar de manera especial. Lo malo es que tienes que controlar tú un monstruo barra de hielo. Más tu oponente otro monstruo. Pero bueno, te va a permitir hacer unos cuantos OTKs. Y también te permite buscar una de las cartas de magia trampa barra de hielo. Entonces, tenemos esto, obviamente. Pero también tenemos las cadenas congeladas de barra de hielo. Lo cual te permite revivir un monstruo barra de hielo desde el cementerio. Nivel 4 menor. Por supuesto que si dices, no, pues, mejor renaza el monstruo, ¿verdad? Pero también, lo que hace es como carta continua. Si tienes 3 barra de hielo en el campo. No eres afectado por monstruos del extra deck del oponente. Ningún efecto te puede tocar. Entonces, está decente. Pero, como dijimos, puedes meter renaza el monstruo. Entonces, nada más, lo dejamos a una sola copia. Más que nada, porque puede ser buscado. Y la carta que sí es más importante es viento sobre la barrera de hielo. Este puede sacrificar monstruos barreras de hielo en el campo. Para invocar a otros con hombres diferentes. Entonces, te puede sacar el combo. Te hace un poco más consistente el deck. Y también, está en el cementerio. Lo puedes desterrar para recuperar recursos a la mano. Entonces, esta incluso la podrías meter a 3. Pero, siento que con 2 es suficiente. Y las demás cartas del deck son rellenos. Puramente rellenos. Como no tenemos cartas de magia, metí el traicionero. Y otras cosas para defendernos del back row. Ya creo que es lo principal que le estorba a este deck. El back row del oponente. Entonces, limpiar el back row o anti-back row es lo mejor que le puedes meter. Y bueno, del extra deck tenemos los 2 trichulas. Trichula 0 y trichula normal. Fácilmente puedes hacer con estos 2 en la mano. Invocas esta, descartas una carta. Invocas el cantante 1. Invocas esta de manera especial. Y ya tienes nivel 9. O, si quieres hacer nivel 11. Puedes también invocar a esta. Tirar a esta. Y listo. Se transforma en 3. Pero igual, tienen la posibilidad de hacer otra jugada. Como por ejemplo. Invocamos a esta. Sacamos un nivel 2. O transformamos a nivel 2 a este. Como quieran hacerle. E invocamos esta de manera especial también. Hacemos sincro con el de nivel 2 y esta. Sincro 6. Traón un coral. Traón un coral puede limpiar campo desde antes. Si es que sientes que es necesario. Por ejemplo, el back row. Ya luego tienes. Tanto esta como esta todavía en el campo. Tienes nivel 10. Esta activa su efecto. Invoca un token de nivel 1. Ya tienes nivel 11. Trichula 0. Puede limpiar el resto del campo. Entonces creo que estas 3 sincro son los más importantes. Por supuesto, está bien en la misma caja. Sin que no hay un problema. Y esta es de la promo. Esta sería la única carta realmente cara que podríamos pedir. Y bueno, las demás cartas ya son más de relleno. Pueden poner lo que ustedes quieran. Debido a que tenemos territorio de tiburones. Es muy fácil hacer Exit Rangos 4. Y también recuerden que nada más te piden Monstruos de Agua. De hecho, esto nos va a permitir hacer muy buenas jugadas. Ya que no nada más puedes hacer Exit Rangos 4. Sino también sincro 8. O incluso, como dijimos, un sincro 8. Más el token de esta. Te hace un sincro 9. Trichula. Y algunos ejemplos de sincro 8. Sería, por ejemplo, el dragón Gunaris. Pero bueno, ahí dependerá de cada quien. Igual este no es tan importante. Lo pueden quitar y poner el dragón Gunaris. Pero bueno, verán que las repeticiones. Yo prácticamente siempre invoco a Trichula. Y listo. Es el que más me enfoco. Y los Exits. Si quieren ver más duelos. Si quieren ver otras cartas. Otras opciones de cartas también para el deck. Les recomiendo mucho ir al Twitch. Ahí hicimos varios duelos. Ahí probamos varias cartitas. Ahí dieron varias opciones también los del chat. Y pueden ver más duelitos. Pero bueno, los dejo con algunas repeticiones del directo. Que se diviertan. Para los links sí van a ser buenos. Vamos a ver. Héroe favorito creo que es. Sí, duelo favorito. Pusión mirarosa. Va a ser fusión del cementerio. Lo que sí veo es que las cartas de magia no sirven tanto. Igual esta la reduzca a uno. Y la otra sí la deja en dos todavía. Esa sí nos sirvió. Roba dos. Descarta una. Vale, no hay nada más. Lo genial es. Que podemos... Que podemos... Si yo te voy a desterrar a esta. Vamos a este güey. Trishula. 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 Efecto de Trishula. Sí. Desterrado. Sí. Desterramos a este güey. Sí. Para afuera todo. Vamos a revivir algo. O sea, ¿puedo revivirlo así nada más? En modo ataque. A ver. Yep. Puedo revivirlo en modo ataque. Y GG. Giz. ¡Biam! Ok. Sí de paseo te casas. Pero en sí no es tan guau. Puedo hacer un montón de invocaciones. Y luego ves que... Que sincro haces. Igual. Podría ser al croco. Pero pues nada más robar dos cartas. No hacía mucho que digamos. No seleccionas. Esto que a muchas personas les ha ido mal en la caja. Parece que está hecha para comerse las gemas. Antes de llegar al nuevo mundo. Pues sí. Porque los dos buscadores a mí me salieron hasta lo último. En los últimos días solo me salieron los dos buscadores. Las únicas cartas que quisieras a tres. Vamos a hacer esta. Es que creo que estos dos son los únicos dos güeyes que tengo de nivel 2. Así que... Mi plan de hacer nivel 6 se va a ir a la basura. Así que... Territorio de Tiburones. Pues igual y... De una vez este güey. Exit. Sin debe haber hecho... Sí. Este no debe haber invocado todavía. Luego vemos qué pedo. Ok. Qué raro. Este güey ha reivido el cementerio. Pero pues no va a hacer nada ahí. Ok. Sin no 7. Se va a poder destruir creo que uno nada más. De esta manera no puedo hacer nada. Ah, destierra. LOL. Tuve que haberlo activado antes. Y así no hubiera podido mover nada. O no. Esta no es la que mueve. Nada es por tú. No tendré que... Puedes descoplar. Todos los efectos de cartas en el cementerio. Sí, no. Eso da igual. Pues hubiera dado igual. Vale. 2000 daño. Perfecto. Puedo hacer trichula. También otra vez. Descarta desde tu mano. Espera. ¿Por qué me selecciona uno del cementerio? Supongo que... Puedo pagar el precio. Ok. Y lo malo es que no tengo para hacer más. Chale. Nada más podría hacer este güey. Bueno. ¿Vamos a tratar de hacerlo? ¿Vamos a tratar de hacer un OTK? Ah, puedo buscar una carta de magia. Pero yo creo que va a sacar otra cosa. Igual le sacó esta mejor. Puede ser cualquier monstruo de agua, ¿verdad? GG's. Vale. Y bueno, conclusiones del deck. Es un buen deck barato que te puede llevar a rey de duelos. Pero no siento que vaya a ser un deck competitivo. No siento que vaya a entrar dentro de la tier list. No lo vamos a ver en torneos ni nada de eso. Tal vez nada más para probar. Pero sí, les hace falta muchísimo protección. Ya sea destruir back row o protección con lanzas prohibidas, cosas así. Pero sí, les hace falta mucha protección. Porque antes de que puedas hacer tus limpiadores, los sincros, te pueden hacer algo a tus monstruos. Y listo, ya no puedes hacer absolutamente nada tú. Pero bueno. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso era todo. Muchas gracias por haber visto este video. Ya saben que para coerir cosas de noticias, filtraciones y también construcciones de decks. Están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.